Con la finalidad de preservar las tradiciones gastronómicas, en el estado de Zacatecas se ha realizado una muestra de platillos que son preparados particularmente en celebraciones especiales. Lo que estamos mostrando aquí en todas bodas, en todos eventos familiares, eventos, esta es la comida que ofrecemos. Estas comidas tienen un tiempo de preparación de más de 24 horas y el calor de la tierra de cada una de las comunidades le pone su sazón particular. Es en un pozo que está dentro de la tierra y con pencas de maguey se pone la carne, se le ponen condimentos y eso es lo que hace, yo creo que el sabor sea mucho más exquisito. En la actualidad los platillos son utilizados como banquete en alguna celebración o boda en comunidades y municipios con grandes carencias económicas. Pero estas recetas en la antigüedad eran reservadas para personas de alto poder adquisitivo. Los trabajadores tenían prohibido consumirlas. Son cerca de unos 150 años más o menos en estas comunidades desde la época de las haciendas y estos platillos se utilizaban principalmente en las bodas o en algunos jolgorios de relevancia de los dueños de las haciendas. Al concluir la revolución mexicana los trabajadores encargados de las cocinas en las haciendas guardaron celosamente proporciones y condimentos para traspasarlos a sus familias. Este platillo únicamente se consumía por los dueños de las haciendas. Ahora las recetas se han logrado rescatar gracias a las gentes de generación en generación que trabajaban originalmente en las haciendas. La gastronomía típica de varios municipios del estado no solo es el origen de la fuente de alimento, en ella las tradiciones familiares se refuerzan ya que tanto hombres como mujeres, chicos y grandes tienen un rol para su preparación. Es una tradición, o sea, familias enteras se dedican a elaborar este tipo de, pero no nada más pensándolo comercialmente, sino porque mi abuelita lo sabía hacer y mi mamá y yo lo hago, yo se los heredo a mis hijos y así es como se va quedando esta tradición. Pero la comida típica zacatecana no está completa solo con sabores y texturas, ritmo y sonidos ancestrales aderezan la presentación de los platillos con las danzas y rituales propios de cada región. No solo es un espectáculo, para los participantes es la forma de agradecimiento a la naturaleza por la dotación de los alimentos. Orgulloso de ser un miembro de la cultura. Por la altura y consistencia del agua, entre otros elementos, los platillos típicos solo pueden ser preparados en sus lugares de origen para lograr el particular sabor que caracteriza la región. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.